¿Cómo estás pasando estas horas acá en Santa Cruz? Bueno, muy bien, pensando en el partido de mañana que va a ser difícil, con altura, pero bueno, con toda la fe, con toda fe es suficiente. ¿Qué partido, qué tipo de partido esperás? ¿Algo parecido a lo que pasó allá en Montevideo? No, no, totalmente diferente, creo que ellos van a salir a presionarnos y bueno, nosotros vamos a tener que hacer nuestro juego, ¿no? Y tratar ya tranquilo. Una cosa que han repetido, tanto vos como los compañeros acá, es que no hay que confiarse en el 2 a 0, ¿no? No, para nada, para nada. Hay que estar bien paraditos, bien concentrados, y bueno, esperar que los jugadores que jueguen adelante, que son desequilibrantes, puedan marcar un gol, ¿no? ¿Es una deuda pendiente esto de pasar la primera fase por lo que pasó el año pasado también? Sí, sí, sin ninguna duda, sí. Nos jugamos la clasificación y vamos a dejar todo.